I'm in the fucking crack house, fuck you bitch A esas putas pongo en fila vestido de fila Ella no se fía pero me la fila No vaya a tequila ni de lila Ponte este tema y agrediré al policía A esas putas pongo en fila vestido de fila Ella no se fía pero me la fila No vaya a tequila ni de lila Ponte este tema y dispara al policía Saben que no pueden y no lo asimilan Quieren competir pero le faltan pilas Beben, beben toseína con chel de mentira No han visto ni un kilo y te van de droptila Club gorila, fumando en la orilla Comiendo piña, ella está tranquila Mi niña guarda mi cuchillo en su mochila Se ríe de Maluma y escucha voz pila Hablo con demonios y me dan consejo A esos fantasmas los veo de lejos Vida de lujo, ojos de brujo Ojos de brujo Molifuxia, armas de Rusia Viajes gratis al vez de Italia Diciendo Gucci, comiendo sushi Tú eres un pussy, pa' ti tengo un mini uci A esas putas pongo en fila vestido de fila Ella no se fía pero me la fila No vaya a tequila ni de lila Ponte este tema y agrediré al policía A esas putas pongo en fila vestido de fila Ella no se fía pero me la fila No vaya a tequila ni de lila Y dispara el policía Mamá, mamá, m'lalíen, mamá, no digas siete Yo vengo del infermina contra yo teo retrete Yo como un cigarro, puta, tú chupas, chupete Chupa, chupa, parque so' cuapete Ey, tete, mastico yo cara mal furmón Confío en tú, techo un coche que a parca soy Ey, tete, no me duda perdo el control Pero como un caza, no hay más checo Ay, veo el mal Nada, onda, chich, puta, crackos, life, bitch Yo cungo, no lo paso kitsch, puta, crackos, life, bitch No vaya a tequila ni de lila Ponte este tema y abedré al policía A esas putas pongo en fila vestido de fila Ella no se fía pero me la fila No vaya a tequila ni de lila Ey, tete, y dispara el policía Tú la mano, onda, chich, puta, crackos, life, bitch Yo cungo, no lo paso kitsch, puta, crackos, life, bitch Porque esta ni tengo ni bitch, puta, crackos, life, bitch Yo un nigga rich, puta, crackos, life, bitch I'm in the fucking crack house, fuck you, bitch I'm in the fucking crack house, fuck you, bitch